He estado analizando el perfil de Lucho Díez en Transfer Market, porque lo que hace Transfer Market, que te da el valor de un jugador en el mercado, también lo que te dan es que cuando hay un rumor sobre un posible fichaje, una posible transferencia de otro equipo, te dan lo que ellos piensan, de acuerdo a la información que ellos manejan, la probabilidad de ese fichaje. Entonces, curiosamente, el fichaje de Lucho Díez al Barça, hace apenas una semana, dos semanas atrás, estaba en 50% de probabilidad en Transfer Market. Y ya hoy en día, cuando chequeé, esta mañana estaba en 31%. ¿Por qué ha bajado tanto la probabilidad de que Lucho se vaya de Liverpool al Barcelona específicamente? Creo que por varias razones. Uno, siendo que a lo mejor la renegociación entre Lucho y Liverpool ahora se ve mucho mejor que hace unos días atrás. Quizás ahora hay diálogos entre el lado de Lucho con el equipo, quizás el equipo ha podido trabajar sobre las otras negociaciones que ellos tienen que manejar este verano, como la de Van Dijk, y las cosas pintan mejor para ofrecerle unos mejores términos económicos a Lucho Díez. Eso podría ser una de las razones. Mencioné hace dos semanas atrás la entrevista que hizo Lucho Díez al medio oficial del club, donde expresó varias veces lo contento que estaba en el equipo. Pueden ser por muchas razones de ese lado. Pero también tiene que ver con el lado del Barcelona. Porque ahora que oficialmente fue despedido Xavi, que ha sido todo un circo, toda una novela, porque Xavi se iba ahí. Después Xavi cambia de opinión. Después de ser convencido por los mismos directivos del Barça. Y al mes los directivos cambian de opinión y deciden votarlo para traer el alemán Hansi Flick. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con Lucho Díez? Bueno, muy interesante uno de los detalles que se filtró sobre la vida de Xavi. Una de las razones que despiden a Xavi, más allá que la parte futbolística. ¿Económica? Ni siquiera, tampoco la económica tiene que ver. Pero es cómo Xavi se expresó sobre la situación económica. Después de un partido, creo que el Barcelona pierde. No recuerdo cuál derrota fue. Él tuvo uno vergonzoso contra Girona. Tuvo uno contra Villarreal. Fue uno de esos dos partidos. Xavi expresa en una rueda de prensa que el Barcelona, en el futuro, no va a tener el poder económico para atraer cualquier jugador que desea, como lo tenía hace unos años. Y el señor Laporta se molestó. Por Xavi expresar eso en la rueda de prensa, saca básicamente la conclusión, porque él lo vio como una traición. Así es. Saca la conclusión que tiene que despedir a Xavi para que el equipo avance. Entonces, y ojo, nadie, ninguno, ninguno está diciendo que lo que dijo Xavi era mentira. Es completamente cierto, pero por haber expresado eso así, de esa manera, los directivos del Barcelona se molestaron. ¿Por qué se molestan? Porque los directivos del Barcelona quieren ilusionar a los hinchas del Barcelona y quieren mantener la expectativa como si el Barcelona tuviese el poder económico para comprar todavía un jugador como Luis Díaz. Entonces, el hecho que todos estos detalles yo creo que han salido a la luz. Se destapó una bomba. Se destapó la olla. Y hace que la gente vea la realidad de la situación económica del Barça y hace un fichaje como el de Lucho casi imposible para el club.